¿Cuál es? La verdad es humedificar, humedecer el aire. Humedecer el aire. ¿Cómo se humedece? Por la presencia de moco, ese moco que es húmedo. Cuando entra en el aire, se humedifica. Eso es lo que les pasa a muchos de los brasileños. Especialmente cuando vienen de lugares cálidos. Vienen aquí y en época de invierno sufren los pobres. Pero no sufren por frío. No, no sean maricos. ¿En qué circunstancias que sufren? Porque el frío que tenemos aquí en Cochabamba es frío seco. Entonces respiran y vienen pues, ¡Ay, doctor, no sé qué ha pasado, me está saliendo sangre por la nariz! Se asustan. Estás normal acá. ¿Qué ha pasado? El aire que entra seco no se puede humedecer acá. Es tan seco que no se puede. Entonces se secan las pequeñas venas arterias. Cualquier estornudón, estas arterias se rompen con facilidad. Se rompen y empieza a sangrar. Eso es. Resequedad de la nariz. Nada más. Es hasta que se acostumbren al clima que está acá. Por eso cuando vienen, ¡uh! Los policías están asustados. ¿No? Pero entonces, ¿cuál es la función? Humedecer, purificar y calentar el aire. Y para hacer todo eso, el aire tiene que estar así como remolino. Entonces entra como remolino, cumple sus tres funciones y entra a la vía aérea. ¿Sí? Este es un principio básico para poder administrar oxígeno a los pacientes. Cuando se administra oxígeno a los pacientes, ¿han visto? Hay un tubo, una manguera y hay un frasquito de vidrio. No sé si alguna vez han visto. Pasa por ahí el aire. Y en ese frasquito tiene agua. Y está burbujeando. Del aire del tubo entra ese frasquito y sale húmedo. Y entra. Porque imagínense, les vamos a poner aire seco, se le va a resecar, van a producir una faringitis, una laringitis al paciente. Se puede producir una neumonía. Todos esos principios básicos nunca se tienen que olvidar. Para el futuro, ustedes ya sepan cuál es la utilidad. Bueno, nada más respecto al sentido del onfato. Ahora vamos a entrar a otro sentido más bonito, más limpio. Ojo. 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 Entonces vamos a hacer la vista El sentido de la vista Todas las estructuras Del sentido de la vista Se encuentran Dentro de una cavidad La cavidad orbitaria Aquí se encuentra todo Vamos a hablar primero De la cavidad orbitaria De la cavidad orbitaria Pues lo vamos a pasar rápido Porque de igual manera Que hemos hecho con la cavidad nasal Es un recordatorio de las estructuras óseas Que forman esta cavidad Se dice que esta cavidad Tiene una forma prismática De cuatro lados Uno, dos, tres, cuatro Con su vértice posterior Y su base anterior Todo esto de aquí es la base Y el vértice se encuentra En la parte posterior Atrás Esta cavidad orbitaria Como les dije Tiene sus paredes Tiene un techo Un piso Una pared lateral Una pared inmediata Vamos a ver Cómo está formado Su techo O pared superior El techo está formado Por la porción órbito nasal Del frontal Y atrás El ala menor Del esfimón Esas dos estructuras Forman el techo El piso Lateralmente Está formado Por una parte Del cigomático Y medialmente Está formado Por el maxilar Posteriormente A los dos Se encuentra Este celeste chiquitito Aquí Metiche Curioso El palatino El palatino Su carilla orbitaria Del palatino Lateralmente Aquí su pared lateral Está formado Por la apos frontal Del cigomático Y atrás Se va a encontrar El ala mayor Del esfimón ¿No ves? Ala mayor Del esfimón Su pared medial Está formado Por la aposfisis frontal Del maxilar Hueso lagrimal Lámina orbitaria Del esfimón ¿Sí? Lámina orbitaria Bueno Entonces Esta es La estructura ósea Que tiene La cavidad orbitaria Se dice que A nivel de su base Podemos encontrar Cuatro ángulos Un ángulo Supralateral E inferior lateral Súper o medial E inferior o medial Tiene sus dimensiones Esta cavidad orbitaria Se dice Que tiene una anchura De 40 milímetros Y una altura De 35 milímetros Y esas son las dimensiones De la cavidad orbitaria Y eso también es bueno saber Bueno Si es que alguien tiene interés De ser oftalmólogo Pues es De importancia esto Porque hay muchas enfermedades En el cual Tiene una cavidad orbitaria Más pequeña Por lo tanto El globo ocular Lo tienen hacia afuera Hay un síndrome Que se llama Síndrome de Alport En ese síndrome de Alport Los chiquitos Tienen sus ojos Para afuera Una sola vez Yo he visto Una chiquita Que estaba en el hospital Con problema pulmonar Y le estábamos haciendo Su fisioterapia Así sus masajes En sus pulmones Y cuando le estábamos Haciendo eso Sus ojos se le han salido Así Sus músculos Todos así colgando Nosotros nos hemos asustado Y nos hemos dicho Siempre pasa eso Cuando todo se Agarré y le ha colocado Sus ojos a su piel ¿No? Han visto ¿No? Como esa Como la película Del Piratas del Caribe ¿No? Este tipo que agarró Sus ojos y se coloca Se ha colocado Ya está ¿No? Y eso La característica De este síndrome de Alport Es que sus órbitas son ¿Si? Entonces es bueno saber Esto de sus Dimensiones Pásame Pásame El déntesis Miren aquí está Esta es la base Y miren Aquí atrás está el vértice En el vértice De la cavidad orbitaria Se va a encontrar Lo que yo le llamo Como ojos de gato Que es la fisura Orbitaria superior ¿No? La fisura orbitaria superior Que es del estenoide ¿No es? La fisura orbitaria superior Donde se va a encontrar Aquí un pequeño tubérculo Así lo vamos a dibujar Un pequeño tubérculo Que se llama El tubérculo subóptico Al nivel de este tubérculo subóptico Es donde se va a fijar Donde se va a pegar Unir El anillo tendinoso común ¿Se acuerdan Que era el anillo tendinoso común? Por donde pasaban Los pares craneales Excepto El papel A ver Entonces Ese anillo tendinoso común Aquí se una En este tubérculo subóptico Aquí se le encontra Y a partir de aquí salen Los músculos Del ojo Aquí va a estar el ojo ¿Sí? Así es El anillo tendinoso común Pásame Más Pasado Pasado Listo Ahí está, miren Anillo tendinoso común ¿Y cómo nace? Por eso se llama anillo Pues como anillo tendinoso Tendón común Porque salen todos los músculos De este anillo tendinoso O por lo menos cuatro Se dice que el globo ocular Ahora vamos a estudiar globo ocular Ya no Cavidato ahorita Globo ocular El globo ocular Es una estructura Que no es una Esfera Totalmente Si no miren En su parte anterior Tiene una Sobrelevación ¿No ven? Este globo ocular Pesa Siete a ocho gramos Su consistencia Es firme Sólida A ver Toque eso así Es duro No es suave ¿No? Suavito a ti Lo no te vas a despertar fuerte ¿Sí? Es de consistencia Duro Firme En el cual tiene Un polo Superior Y un polo Inferior O dicho de otra manera Polo Anterior Polo Posterior ¿Sí? Así tiene Su polo anterior Como habíamos dicho Es más elevado Por una estructura Que se llama Cornea Cornea Se dice que también En el ojo Tiene un ecuador ¿A qué se refiere ecuador? Se traza una línea Que vaya Del polo anterior Al polo posterior Así Y otra línea Que justo vaya Por la mitad De esta línea Más o menos por acá Será Esta línea Que estoy trazando Perpendicular A la línea De los dos polos Es el ecuador ¿Sí? Es el ecuador Bueno Tiene sus dimensiones El globo ocular Se dice que tiene Un diámetro Transversal De 23 Milímetros Y un diámetro Antero posterior De 25 Milímetros Es más largo ¿Por qué? Por la cornea ¿Sí? 25 milímetros De antero posterior Y 23 milímetros De forma Transversal Es un diámetro Transverso Se dice que Este globo ocular No está En el medio De la cavidad Orbitaria No está En el medio Dice que está Más pegado Más inclinado A la pared Lateral ¿Cómo está eso? ¿Cuál sería aquí Lateral? ¿Cuál es mediado? Acá Mediado La izquierda Lateral Esto es medial Aquí están las cerdillas Esmoidales Esto es Lateral Se dice que está Más pegado Hacia el lado Lateral ¿Y cómo podemos saber? Porque así vamos a dibujarlo Esta es la cavidad Orbitaria Es un dibujo representativo Cavidad orbitaria Y el globo ocular Está así Está más pegado A la pared Lateral Que la pared medial ¿Y esto cómo se puede comprobar? Midiendo El espacio Entre el globo ocular Y el borde De la cavidad orbitaria Se dice que inferiormente Ese espacio Mide 11 milímetros Medialmente 11 milímetros Superiormente 9 milímetros Lateralmente 6 milímetros 11 11 9 6 Entonces ¿Dónde está más pegado El globo ocular? A ese lado lateral Es más pequeño Este espacio 6 milímetros 11 11 9 6 ¿Sí? Esas son Las medidas De los espacios Del globo ocular Bueno Estructura del globo ocular Ahora vamos a ver Cómo está formado Este globo ocular Hasta aquí está claro ¿No? Si hay alguna duda Otro día les espero Pasamos A esta El globo ocular Está formado Por tres capas Tres túnicas Podríamos llamar Esta de color rojo Capa Externa O también se llama Túnica Fibrosa Fibrosa Capa externa O túnica Fibrosa Esta de color azul Capa media O también se llama Túnica Vascular Y esta de color amarilla Capa interna O túnica Nerviosa Tres capas Capa externa Fibrosa Capa media Fascular También se llama Fásculo nervioso Se llama Y una capa interna Fibrosa Tres capas Tienes Aparte de estas capas El globo ocular Tiene un contenido ¿No? Porque nuestro globo ocular No es vacío ¿No? Tiene un contenido Su contenido Dicen que está formado Por los medios Transparentes Del ojo El contenido Del globo ocular Son los medios Transparentes Del ojo Vamos a empezar A hablar Sobre las túnicas Las capas Para luego terminar En su contenido Vamos a empezar Con la capa externa La capa externa O fibrosa Está formado Por dos estructuras Esta de color anaranjado Que se llama Esclera Esclera Que es lo que nosotros Vemos El blanco de nuestros ojos Esto Eso es esclera Y anteriormente Está formado Por otra estructura Esto La córnea Dos estructuras Forman la capa externa La esclera Que es este blanco Y la córnea Vamos a empezar A hablar De la esclera La esclera Es una túnica Como dice su nombre Fibrosa Es una túnica En el cual Se van a Encontrar Dos caras Una cara Externa Y una cara Interna ¿No ven? Una cara externa Y una cara interna La cara externa La cara externa Es una cara En el cual Se van a fijar Los músculos Del ojo Miren ¿Dónde va a ir? A la capa externa De esta esclera ¿Si? Aparte Que en esta capa externa Se fijan Los músculos Del ojo También vamos a encontrar Que tiene Múltiples Agujeros Perforaciones Orificios ¿Cuáles? Miren Aquí atrás Tiene uno Uno Va a tener aquí Otros así Va a tener otros aquí Y va a tener otros aquí Tiene varias perforaciones Vamos a ver cuáles En la parte posterior La perforación más grande Es producida por este nervio ¿Qué se llama este nervio? El nervio óptico El nervio óptico Perfora A la esclera Alrededor del nervio óptico Se encuentran otros orificios pequeños Por donde van a entrar Las arterias ciliares Posteriores Largas Las arterias ciliares Cortas Y los nervios ciliares Perforan también Medianmente Justo A nivel Del ecuador Del ojo Se encuentran Otras perforaciones Que está formada Por unas venas Las venas Vórticosas Venas vórticos Pasamos a ver La siguiente Hay una imagen Miren Miren Cómo sale la vena Perfora la esclera Esta es la vena vórticosa Miren aquí Creo que esta imagen Está más bonita El nervio óptico El nervio óptico Miren cómo entra Y miren cómo están las arterias ciliares También lo perforan A la esclera Aquí La vena vórticosa Y en la parte anterior También miren Las arterias ciliares anteriores Las arterias ciliares anteriores Miren Entran Perforan A la esclera Entonces Tiene varias perforaciones Esta capa externa De la esclera Formado Por arterias El nervio óptico Y las venas Vórticosas ¿Sí? ¿Está claro hasta aquí? Pómalo atrás De nuevo Vamos a ver La capa interna La capa interna De esta esclera Va a estar en contacto Con esta capa celeste Que es parte De la capa media ¿No ve? Hemos dicho Que la celeste Es la capa media Pero el contacto No va a ser directo Dice que Entre la esclera Y esta capa De color celeste Existe una túnica De color negro Que se llama Lámina fusca Lámina fusca Es una lámina Que se encuentra Entre La esclera Y la capa media Que vamos a ver Cuál es la capa media ¿Sí? Lámina fusca Esta esclera Se va a continuar O se va a unir En la parte anterior Con la córnea Formando Una unión aquí Aquí está En forma de bisel Esa unión Entre la córnea Y la esclera No hay en el libro Anote Se llama Limbo Esclero corneal Limbo Esclero corneal Es la unión Que existe Entre la esclera Y la córnea Ese punto de unión Se llama Limbo Esclero corneal Bien Ya que hemos tocado La córnea Vamos a estudiar La córnea La córnea Es una estructura Transparente Transparente Pero ojo Siempre se equivocan Siempre Siempre está el alumno ¿No? Siempre les digo El papanato Cuando les dicen ¿Cuáles son Los medios Transparentes? Ojo Son todas las estructuras Que están aquí adentro No la córnea La córnea No es parte Del medio Transparente Es transparente Sí Pero la córnea ¿A quién corresponde? A la púnica Externa O fibrosa No pertenece Al contenido Transparente Del globo ocular ¿Sí? Esto es recalcado Siempre hay En los exámenes Escribir los medios Transparentes Del ojo Y ahí va el paparazzi Córnea La córnea no Es transparente Sí Pero no es parte Del medio O del contenido Del globo ocular Entonces Como les decía La córnea Sí es transparente Donde tiene igual Dos caras Una cara Posterior Cóncava Y una cara Anterior Convexa Una cara Posterior Cóncava Y una cara Anterior Convexa La estructura La córnea Tiene que ser Liso Plano Así como la pizarra Liso Bien liso En algún momento En algún momento Se puede encontrar Córneas Irregulares ¿Qué problema ¿Qué problema Tienes tú En tus ojos Miopía Miopía ¿Qué problema Tienes tú? Las irregularidades En la córnea Produce Astigmatismo Este es el astigmatismo Esta córnea Tiene que ser Liso Plano Cuando no es liso Y es así Arrugador Produce Astigmatismo Algunos pueden tener Los dos Astigmatismo Miopía Estas están más fregadas Estas son topos No ven nada Así Hola Estas ¿No? Yo tengo los dos Estos pobres No distinguen Entre hombre y mujer ¿No? Doctor Pero Este óculos Para perto No consigo leer Solo consigo leer Sin nada Mi vista es muy buena Para ser quita Solo para lejos Y para definición De la imagen ¿Qué problema No Sí, pero Se dice que las personas Que tienen miopía En el caso de ella Que tiene los dos Cada mes Tienen que ir A su control Con el octavo Porque si es que No hacen el uso Constante De los lentes Puede aumentar esto ¿No? Bueno Y a veces La miopía Es tan grave Que sus lentes Son así Como dicen Como botella ¿No? Y a veces Es tan pesado Su lente Que no pueden aguantar Entonces Utilizan un rato Se sacan Y utilizan Generalmente Lentes de contacto Se sacan los lentes No ven nada Es bien preocupante No ven nada ¿Qué problema Tú tienes? Yo sigo Estigmatismo ¿Cuánto es? Ah, se ve De cinco Uh, no es nada Yo tengo Estigmatismo Tengo en este lado Dos puntos cinco Y en este tengo tres Y Hay que Tiene que usar todo Pero no es necesario Utilizar todo Entonces No es necesario Utilizar En el estimativo En el estimativo No aumenta No aumenta ¿Ya? Aquí nos vamos a quedar Apagados Tengo la Tengo la No aumenta Tengo la